Novena a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa Día Segundo Aunque una madre se olvide de su hijo, del hijo de sus entrañas, jamás la Brica en Santísima se va a olvidar de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección, y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del Cielo, y la amo con todo mi corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. O Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Al contemplarte de brazos abiertos, exparciendo gracias sobre aquellos que te las piden, llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa, aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, osamos acercarnos a tus pies para exponernos durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades. Y aquí cada uno coloca las intenciones por las cuales realiza esta novena. Escucha pues, oh Virgen de la Medalla Milagrosa, este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios, engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas. Y para servir mejor a tu divino Hijo, inspíranos un profundo odio al pecado, y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos. Amén. Santísima Virgen, yo creo y confieso tu santa, inmaculada concepción, pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen María, que tu concepción inmaculada y gloriosa, prerrogativa de la Madre de Dios, alcance de tu amado Hijo la humildad, la caridad, la obediencia, la castidad, la santa pureza de corazón, de cuerpo y de espíritu, la perseverancia en la práctica del bien, una buena vida y una santa muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti. Meditación. En su primera aparición, la Virgen Milagrosa enseñó a Santa Catalina la manera como había que portarse en las penas y tribulaciones que se avecinan. ve al pie de este altar. Le decía la Celestial Señora, aquí se distribuirán las gracias sobre cuántas personas le pidan con confianza y fervor sobre grandes y pequeños. Que la Virgen de la Santa Medalla y Jesús Eucarístico sean siempre luz, fortaleza y guía de nuestra vida. Oración final. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita tú entre todas las mujeres y enaventurada tú que has creído. Tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu Hijo y ahora no cesas de interceder por nosotros. Te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Te esperamos mañana. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.